...la paz, para que se aplique la justicia. En Venezuela no hay intocables, oyeron? Los intocables se acabaron. Va a haber justicia y va a haber justicia, y punto. Se acabó, pues, el golpismo. Se acabó. Y el que quiera buscar los caminos del atajo, encontrará aquí el puño del pueblo. El puño de hierro. Así es. Bueno, que suene el tambor.